Bueno, nos encontramos aquí con Heriberto Jiménez, el comisionado interventor de la localidad de Weisburg, una localidad que, bueno, que en el último tramo de esta pandemia ha sido golpeado por altos números, que, bueno, que en cada una de las localidades ha puesto la alarma y ha hecho de que, bueno, se toman medidas un poco más duras de las que se venían teniendo. Bueno, hoy Weisburg atraviesa una normalidad mucho más controlada con apertura de comercios, pero con horarios reducidos. Heriberto, buenos días, gracias por recibirnos. Bueno, cuéntanos un poquito cuál es la situación actual de la localidad de Weisburg. Sí, buenos días, Mendoza. Sí, la situación en este momento está conteniendo 34 casos activos y si Dios quiere, si todo sigue bien, para el sábado se le va a dar de alta a 10 personas más. Eso lo hacen las autoridades sanitarias. Sí, y en estos últimos días hemos tenido 7 personas fallecidas. La verdad es que lamentable y preocupante. El número que más duele, ¿no? Exactamente preocupante y nos duele, por supuesto, pero se está haciendo un trabajo en conjunto con el director del hospital, el doctor Marco, con el jefe de la departamental, el policía de Quimini, que es el comisario Luis Bombure. Estamos haciendo un trabajo articulado y con las personas que colaboran. Así que yo hoy veo que la situación está bastante controlada porque antes de ayer hemos tenido 4 casos y ayer uno. Creo que eso es producto de que la gente no está circulando. El personal del destacamento policial, a cargo del oficial Cristian Coria, con la supervisión del comisario Bombure, están trabajando las 24 horas. Y la verdad que se ha reducido muchísimo la circulación, la gente también ha tomado conciencia y se han restringido los horarios. Digamos que los horarios permitidos aquí para circular es de las 6 de la mañana hasta las 14 horas y dentro de ese horario está saliendo una persona por familia a hacer los trámites o hacer alguna compra en los comercios y bueno, si no, las personas que salen a trabajar. Pero, y este personal está controlando, personal policial, de que se cumplan todos los protocolos establecidos dentro de la provincia y aquí en Bueybor el horario permitido. Después fuera de ese horario, la verdad que la gente está colaborando y no hay circulación. ¿Han recibido refuerzos de hombres uniformados para llevar adelante esta medida? Sí, de la provincia han mandado 14 efectivos más a lo que había, pero están trabajando muy bien, la verdad que están trabajando muy bien. ¿Será vital en esta lucha contra el COVID-19 para su no propagación el comportamiento de la gente? Porque, bueno, uno como autoridad de ustedes les toca estar de manera circunstancial podrán impartir las medidas que consideren las más necesarias, pero bueno, la gente es la que debe entender el mensaje, cumplir y cuidarse. Seguro, seguro. Saben que somos nosotros los seres humanos, somos los portadores del virus. Si no cumplimos con las normas de prevención establecidas, va a ser muy difícil controlar. ¿Entiendes? Si nosotros cumplimos con las medidas que es el distanciamiento, lavarnos las manos frecuentemente, el uso del tapabocas, evitar las reuniones familiares, sociales que están prohibidas y no hay forma de que se propague, ¿entiendes? De que haya la transmisión, la propagación del virus en localidad se estamos cumpliendo. Yo creo que eso, se han visto los resultados aquí en Guayas. Así que la gente está colaborando. La gente está colaborando. Jiménez, y con respecto a la vacunación, ¿cómo está hoy la localidad de Guayas? ¿Ya se ha vacunado algo de la población? Sí, ya se ha vacunado a partir de los 60 años en adelante. Y si Dios quiere, está programado para este lunes 28, expecto a la vacunación de los 40 años en adelante, hasta los 60 sería. Eso me acaba de informar el señor director del hospital, el doctor Marta. Qué importante es esta etapa, ¿no?, donde comenzar a vacunar, es comenzar a encontrar una salida. Es por eso que el llamado es para la comunidad, ¿no?, que asista, que aproveche esta posibilidad. Porque, bueno, todo aquel ciudadano con residencia en Waysburg y que tenga esa franja etaria de 40, 60 años, tendrá la posibilidad de inocularse, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros ya vamos a difundir por todos los medios que concurra a vacunarse y si por ahí ha quedado alguien pendiente de la vacunación anterior, que sea mayor de 60 años, también que vaya, que va a ser vacunado. Eso es lo que me decía el doctor Marcos recién. ¿Ya está definido el día, el lugar donde van a llevar adelante esta campaña de vacunación? Sí, se lo va a hacer nuevamente en un salón particular, que el propietario es Agustín Salva, que siempre nos está colaborando, tiene un espacio suficiente como para que se cumpla con todo el protocolo. Un salón que significa que si hay días de lluvia, lloviznos o mucho calor, la gente puede estar con el agua. Sí, 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 es un salón importante, sí, con toda la comodidad. De aquí en más, ahora que seguramente esto será un antes y un después, ¿no? Estos números que ha tenido Waysburg, estos lamentables fallecimientos, seguramente será también, ¿no?, esta alarma que enciende la comunidad y que va a entender también, ¿no?, de qué se trata este virus. Seguro, seguro. Ahora, el año pasado hemos tenido bastante suerte. Bueno, ahora nos ha pecado. Y, bueno, estamos trabajando para evitar más casos positivos. Tengo que resaltar el gran compromiso del director del hospital, el personal local sanitario. Hay personas que por ahí vienen a colaborar. También son del hospital de Quimilí, del personal policial. Y la preocupación también de nuestro gobernador, que día a día se está poniendo al tanto de todo lo que está pasando. Y, por supuesto, tenemos el acompañamiento de él para estar al servicio de esas personas que muchos recurren por algún medicamento, por alimento. Y ahí estamos nosotros desde la Comisión Municipal también a la par de esa gente. Bueno, en este recorrido aquí por la localidad de Waysburg estamos con Silvina Acuña, docente y además locutora aquí de la radio. Bueno, sabiendo lo importante, ¿no?, de por ahí los medios de comunicación en estos tiempos, que la gente usa ese vínculo, ¿no?, para comunicarse. Bueno, Silvina, ¿cómo está hoy la localidad de Waysburg? Sabemos que han tomado algunas medidas restritivas, han recortado los horarios de circulación en pos del crecimiento que han tenido de casos positivos, ¿no? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Sí, hemos tenido restricciones hasta las 14 horas en la circulación. Ha habido refuerzos policiales también. porque para poder dar cumplimiento a esto que está avanzando progresivamente en las familias, en muchos casos que se vienen dando. Silvina, el crecimiento de casos, que bueno, después de un poco más de un año de pandemia se ha dado ahora, ¿no?, aquí en Waysburg, ha venido acompañado del número quizás más doloroso, que es el que no tiene reparación, con fallecimientos, ¿no?, en un poco más de 10 días de varias personas. Sí, lamentablemente se siente mucho en un pueblo chico donde todos nos conocemos. es muy doloroso ver, me imagino, cómo será el dolor de las familias, porque si uno que los conoce, es amistades, hay amistades, ver esta situación, que no puedan despedir a su familia, ver esto ha sido muy triste, una semana muy triste para nosotros aquí, los que habitamos en Waysburg, a la verdad que seguramente nunca nos hemos soñado que llegaríamos a esto, a esta situación. Sabíamos que el virus estaba, sabíamos el riesgo que se corría, sabíamos las consecuencias, pero quizás los veíamos lejos y nunca nos ha tocado, no hemos imaginado vivir esto, ¿no?, ya que el año pasado también hemos estado en pandemia, pero muy pocos casos positivos y se cortó ahí nomás. Entonces, este año ha sido muy diferente para nosotros. Diferente y doloroso. Este impacto que sufre la sociedad toda, ¿no?, ha generado quizás esa conciencia, a ver, que sucedan estos hechos lamentables, ¿ha hecho que la gente hoy realmente tome dimensión de lo que se trata? Yo creo que sí, porque veo que menor la circulación, menor lo que se están juntando. Yo creo que, como así me ha pasado a mí, nos ha pasado a la familia, ese dolor, esa tristeza de los que sufren los demás, creo que ha pasado en todo y a entender, porque lamentablemente hubiese sido mejor entenderlo antes, cuando las medidas estaban dispuestas, donde se está difundiendo a nivel nacional, en mundial. Todo el mundo sabe. Claro, exactamente. Y bueno, hemos pensado que porque el año pasado ha sido así, que no nos ha tocado, íbamos a seguir a la misma. Y lamentablemente, el no haber tomado las medidas como corresponde, hoy tenemos las consecuencias. Bueno, ojalá que pronto todo vuelva a la normalidad y que estos hechos dolorosos sirvan como quizás una enseñanza para lo que viene, que todavía la pandemia continúe. Sí, yo creo que sí. Personalmente me enseñan muchas cosas, me enseñan, me imagino que así como a mí me pasa, como ese cuidado que tengo que tener más que antes, creo que está pasando con todas las familias, porque lo estamos viviendo muy, muy de cerca, algo que nosotros antes lo veíamos muy lejano.